¿Qué es el Cuerpo de Bombero Voluntario Profesional en la Provincia de Santa Fe? Y como bien dice el tesorero de la asociación, Rosario un marcurante y un después, porque si no hubiese habido todo eso previo, tal vez hubiese sido un fracaso de los Rosario. Y sin embargo, el hecho de estar preparados, 125 cuerpos de bomberos en la provincia, donde nosotros siempre rescatamos el esfuerzo de comisiones directivas y de los bomberos. Porque una pata y la otra pata son necesarias para llevar adelante las acciones. Y también quiero rescatar el trabajo de los profesionales de la Dirección de Protección Civil de la provincia. Porque ¿cuántas veces ustedes lo habrán visto? A Antonio, a Marco Escajadillo, a todos los que están acá recorriendo, caminando, hablando. Nos han tocado cosas relativamente simples si uno las compara con lo del 6 de agosto de Rosario. Pero en cuanto a inundaciones, en cuantos accidentes de ruta, en cuantos incendios de campos, de viviendas, siempre están los bomberos. Y parecía que nunca iba a pasar nada grave, una catástrofe. Y lamentablemente ocurrió. Y ahí se pudo demostrar de lo que significa preparación, capacitación. Pero fundamentalmente lo que se pudo demostrar es la solidaridad. Esa cosa que se lleva adentro, de vocación, que tiene el bombero, que mereció el reconocimiento de todo el país. Y nosotros estamos orgullosos. Orgullosos porque la provincia de Santa Fe creo que en ese sentido es un ejemplo. Así que lo que venimos a hacer era, bueno, adelantarnos unos días. Porque yo estaba por la zona y si ustedes recuerdan, cuando entregamos los 40.000 pesos, dijimos en octubre y le damos los 50 restantes. Faltan pocos días por octubre. Y creo que hay un 10.000 pesos para los que estuvieron en Rosario, que también es un porcentaje de lo que está fijado por ley. Así que, una vez más, en nombre del pueblo de Santa Fe y del gobierno de Santa Fe, bomberos, voluntarios, comisiones, muchísimas gracias por todo. ¡Gracias!